Hola, muy buenas a todos, muy buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a Scarface. Vámonos con el tramo final, nos queda únicamente llenar la E, ya para tener absolutamente todo el respeto a tope y todos los territorios. Nos venimos a Imperio y en negocio nos aparece que tenemos que hablar con Ángel Duz Donuts, ya empezamos con las tapaderas de la última zona del mapa. Tiene pinta que aquí va a ser caro de pelotas comprar las tapaderas, además, si os dais cuenta, Litravan al 100, Downtown al 100, Sudbits al 100, Nordbits, ¿vale? Serían 1, 2, 3, 4, 5 tapaderas, ¿vale? Así que vamos a empezar con Ángel Duz, a ver qué nos cuentan. ¿Vale? A ver, ajá, ¿por qué no me lo marca? Negocio, Ángel Duz, no entiendo por qué, ahí, vale, perfecto. Señora, ¿qué le ocurre? Vale, entonces, vamos a llamar al chofer y vamos a pedirle que nos traiga el Lambo. Vale, no podemos ir directamente con la limusina, pero bueno, porque no lo tenemos todavía hecho, esa zona, no tenemos ninguna tapadera nuestra allí, con lo cual no podemos decir que nos lleven allí como tal, así que hay que ir del tirón conduciendo y ya veremos a ver qué tal. Lo que te deseo, si os está molando esta serie, se agradece un montón que la apoyéis con vuestro licazo, vuestro comentario. Suscribos al canal si no lo estáis, para más contenido de este estilo y vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos a ver si más pronto que tarde le damos caza altito Sosa, loquetes, que lo estoy deseando. Vamos al lío. Este es un juego que yo creo que por lo tedioso que se hace, llegado a cierto punto, el tema de avanzar en la historia, que tienes que farmear mucho con el tema de traficar y tal, al final es todo el rato hacer lo mismo. Conseguir la coca, distribuirla, conseguir la coca, distribuirla, conseguir la coca, distribuirla, y con eso comprarte exóticos. Llega un momento que eso yo creo que a mucha gente del mundo de YouTube, me refiero, que ha intentado subir el juego, se lo ha hecho muy repetitivo y no ha terminado el juego. De hecho, a mí me está costando bastante. Entre que la serie no tiene suficiente apoyo y entre que el juego llega a un punto que se hace bastante tedioso, me está costando. Pero tengo ganas de ver el final, sobre todo por eso, porque no mucha gente ha subido el final a YouTube. Entonces, vamos a ver qué lo que. Vamos a ver qué nos cuenta aquí el gerente. Vicente. Buenas. Vamos, apartaos que va a pasar el malo. Buena frase de la peli. Está bien. De una y ni se enteran. Buenas horas. ¿Qué hay que hacer? Pierda la pasma. Vale. Vale, es como una especie de carrera por lo que veo. Ese que hace respawn en mi espalda, ¿no? Qué graciosos. Mira, perro. Aquí, 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 frena. Qué macho, son muy perros, ¿eh? Mira, mira cómo bloquean, chaval. Hostia, qué locura. Son más listos estos que los del GTA, tío. Tú ríete, ¿eh? Pero no veas cómo toca las bolas la policía en este juego. Lo llevo diciendo toda la serie. Y no es mentira. Es increíble lo tocapelotas que es. O sea, no... No he conocido yo policía más tocapelotas que la de este juego en ningún otro. Te lo aseguro. Toma. Cómete la palmera, perro. Mierda. Boom. Vale, ¿los perdimos? No, no, aún no. Pues el coche no me dura, ¿eh? Sigue acelerando. En eso estamos. Vamos ahí. Buena. No llegan. Je, je, je. Ya el coche está nuevo. ¿Sabes? Lo mejor ha sido la cara de Tony. Habla con el gerente de Ángel Luz, Donus. Ok. Vale, lo cojonudo sería... Porque ahora me han dejado seguro. Tengo que dar la vuelta. Vamos allá. Vamos que nos vemos. Realmente lo de las bandas y tal... Al inicio del juego yo pensaba que iba a estar más guapo el tema de las bandas. En plan que aparecerían marcadas en el mapa ya por... De inicio. Pero no. Tienes que buscarlas para que te aparezcan. Con lo cual es un coñazo espectacular. Y además no te sirve de nada. Porque la experiencia que te dan las bandas y el dinero que te dan el hacerte las bandas, simplemente traficando lo duplicas. Con lo cual, preferiblemente, que al final es lo mismo, repetir todo el rato lo mismo, lo de las bandas, matar mafiosos. Preferiblemente traficar y de esa manera duplicas las ganancias y te compras antes los exóticos, ¿sabes? Entonces, yo qué sé. No le veo yo mucha lógica a eso. Y eso que en Little Habana las tenemos al 100% ya hechas. Pero ya veis que no te dan nada. O sea, no... No le veo yo mucha lógica. Igual que lo de colocar los exóticos en la mansión, decorarla. ¿Para qué sirve eso? No sé. Cositas de la época. Relleno, ¿no? Verás lo que me va a pedir el notas. Me va a pedir el alma. Vamos a ver. ¿Cuánto pides? A ver, lo pone aquí. Ah, no, mira. No pide nada. 180.000. Paramos. Pensaba que me iba a pedir un huevo como en... La zona de los hoteles, claro. También es que esa zona, al ser hoteles y tal, será más cara, lógicamente. ¿No? La zona anterior. ¿Os acordáis que me pedía 4.05.000? Comprar los negocios. Locurón. Vale, pues ahora vamos a bajar esto. Y vamos a comprar. En territorio, North Beach. Aquí le vamos a comprar todo esto. Que esté bien protegido mi compadre. Y ahora tenemos que ir a hablar con Whippet. Hecho. Vamos a pedir el Lambo. Sí, ya lo creo. Vamos. ¿Por qué corre así de raro? Va acelerado, Montanita. ¿Qué te pasa, loco? Va acelerado todo, ¿no? ¿O es mi idea? No, ya no. No sé, se ha bugueado muchísimo. Iba como a mil por hora el pavo. Está dopao. Mercenarios de Gaspar. Muy bien. Vamos al lío. Whippet Gambling. Tengo orejas, ¿sabes? Oigo cosas. ¿Qué? La place looks like it makes money. I bet I can help you make a fuckload more. How'd you like that? Wanna do business with me, ma'am? I've been hearing about you. I could use the extra cash. Darks sales need braces, white needs value, and my girlfriend needs new teats. I'm afraid if you can help me solve one outstanding debt. Little fuckwad has been owing me some serious cash for way too long now. You up for doing little collections as a show of good failure, Miss Yatoni. Encuentra al jugador en su hotel. Vamos, sube. Vale. Se ha comprado un coche deportivo con el dinero que le robó al hombre este. O sea, hay que darle matariles sin romper el coche. Ahí va. Vale, pa-pa-pa-pa-pa-pa. Copyright. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Ahí está Vale, ¿me explicas cómo lo recupero Sin reventarlo? Porfa Lleva un DeLorean Como el que nos compró a nosotros al inicio Falta calle Está aturdido, coge el coche Vamos, rápido Vale, no hay que estropearlo Vamos rápido Está nuevo, lo quite ¿Quién me sigue? Me sale un punto rojo ahí Claro, es que con el Lambo, tío Le he metido una embestida Que le he dejado bailando Por mal que suene Ojo Ojo Que viene con otro coche Tú, el Menda Corre, corre, corre Me parece a mí que No quieres que te Que te lo explique, Titano Si me sigues Va a ser peor Va, va, va Viene, viene Muere rata A los pesados de la poli, tío Como siempre Al final me jode en el coche, tío Buah, venga, venga, venga Venga, venga, sí Venga, señora No te lo pierdas el poli que me sigue Este coche no llega vivo A ver si me entiendes Bueno Not bad Podría ser peor Podría ser peor Podría ser peor Vamos, circula Maquinón Vale, ahora hay que llegar hasta allí No tiene pinta tampoco de ser muy caro esto, eh Este negocio Ahora es cuando llego y cuesta 60 millones Lo que sí que quiero hacer, loquetes, es Teniendo ya Cuando tengamos todo Todas las tapaderas compradas en la última zona Quiero Hacer una entrega O sea, distribuir, ¿sabes? A ver cuánta pasta generamos Yo creo que ahí nos hinchamos Literal, eh Vamos a ver Estoy, loquetón Ok I got your cash in my hand And he's blood on my shoes You ready to do some business now? Oh Mir C, Miss Yodony You are a solid stand-up kind of guy Nothing like that fat fuck as fuck I'll sell my operation to you Then you can tell me how I fit into your big plans Vale Pues tenemos otro Dos milloncitos ya Vale, aquí ya nos vamos Rayando un poquito, ¿no? Un poquito más We Pet Gambling Es una casa de apuestas, parece Vale, y ahora te vamos a poner aquí En territorio Todo esto Vale, y La presión la vamos a bajar Y tenemos que Hablar con la gerente de Península Que no sé por qué no me lo marca A veces Ahí Vámonos Vaya, hombre Corrijo Madre, tremenda vuelta Hay que dar aquí, ¿no? Madre mía, Julio Tiene pinta Antes de terminar este territorio Vamos a tener que Traficar un poquito, ¿eh? Porque no nos va a dar la pasta Veremos A ver Esta va a ser cara Tiene toda la cara Pero ¿y cómo se llega ahí? Ah, por ahí, ¿no? Parece que es por aquí, ¿no? Nunca me hubiera jodido a nadie Que no se lo merecía Que no se lo mereciera, ¿entiendes? Todos son frases de la peli Ok, ok Tremenda oferta Tremenda oferta Por el corrupto está en la puerta Tresera que uno nos guarda Esta es tu oportunidad De no sé qué dice Vete pa'l carajo Salte de mi cloba ahora Salte Vamos a ver ¿Queréis que te ayude o no? Si queréis guerra La tenéis, perros Hostia, si son los del inicio del juego Míralos Bueno, son todos iguales Que narices Bueno, bueno, bueno La que se va a liar aquí, Julio Vamos a ir a morir Vamos a morir Vale, tío Esto es un cagarro Este arma Vale, y vamos a Dejar esta basura Dejar esta basura Pillas esto Bueno, realmente Por mala que sea Hay que llevarla Porque no puedo llevar El AK Y la ligera Así que vamos al lío Esto se acelera así Por los FPS Es que al ir a 60 Y el juego no estar pensado Para ir a 60 Venga, va Ahora sí que se van a cagar Pero bien Gracias ahora ¿Queréis balas? Vais a tener balas Vamos, va Vais a tener balitas Perros Resumen Cumbaga Los La 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 lo repara cuidado pensé que lo iba a reparar ahí ¿cómo eso es para reparar? estoy viendo cómo te sale sangre, perro ya está se acabó colorín colorado este cuento se ha acabado vale, ahora hay que llegar donde la gerente Vicente verás las deudas lo que cuesta subir despertáis va a tocar comprar pues eso, va a tocar traficar a saco para poder comprar lo que nos queda de exóticos 7.200.000 hostia con la cubana mi hermana vale, vamos a intentar traficar imperio negocio pista de felix vamos allá es lo que toca locos el farmeito rico ya a partir de aquí tiene pinta que van a ser caros porque ten en cuenta que yo aquí en territorio tengo estos dos falta uno dos y tres esos tres van a ser telita te lo digo yo que pasa lo que te a ver, cuéntame elimínalos húndelos vale será un placer que dónde están pues no tengo ni idea Julio no te voy a engañar podrían haberlos puesto más cerquita ¿no? va a tocar ir en barco ¿no? ok Tony Montana tiene mira, mira, mira qué velocidad pla, 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 pla tiene acceso a todo tipo poderoso ya veré lo que van a durar estos uno esperate que han soltado ahí material y dinerito no mucho pero bueno algo es algo y el otro está por aquí ¿no? y se queda con el contacto para decir tu recompensa chupao ahora vamos al puerto mi coche lógicamente no va a estar como es de esperar ajá y otra vez a llamar coñazo esto loco vamos arriba se ven ya las M de Montana por todas partes loquetes el mundo es tuyo a ver a ver a ver que la liamos esperemos que sea un contacto esto es de doscientos y pico mil bien imperio negocio de cien mil ahora hemos cogido todo menos uno no está mal veintiún veintiún millones ahora hay que llegar al banco bueno suerte suerte máquinos que llegáis hecho veintiocho millones vale y vamos a blanquear la pasta vamos a ver un siete por ciento bien llegamos bien nos quitan un milloncito solo guardamos perfecto y ahora pues con estos veintiséis millones pues oye se pueden hacer cosas siete millones hecho vale nos hemos quedado con 18 millones y ahora vale nos queda este una joyería te vas a cagar y la discoteca de hecho más te voy a decir negocio joyería no me deja marcarlo a ver si puedo marcarlo ahora ahí me deja tío no sé por qué ahí ahí está más buggy que otros días el juego esto va a ser re caro ya verás como si lo viera así que tres el dinero no No hace falta tu coche. Voy con el mío. Va a tocar liarse a tiros aquí. Qué pena haber tenido que silenciar esa canción, tío. Me encanta. Uy, eso, qué ratillas. Vaya. Madre mía, va a fuego el pavo, ¿no? Me la ha liado que flipas. Pensé que iba a ir por el otro lado. No, no, no. No, no, no. Le sigo, le sigo. Dios, que son malísimos. Me rompen el coche porque me los como, ¿sabes? No, no, no. Oh, oh. Vale, vamos a hacer una cosa. La motosera es un insta-kill, eh. Vale. Vale, limpio. Está el coche en las últimas, eh. Misión chunga esta, eh. No hay fe de ello. Misión chunguela. Venga, voy a estar ya. Bien. Es que no sube la experiencia, tío. Qué locura. Qué comprar exóticos sí o sí. No hay otra. O sea, el juego te obliga a farmear, pero cosa mala, eh. Diez millones. Pues puedo, fíjate. Fíjate lo que te digo que me has pillado con pasta. Me quedan siete millones. Huevones. Vendemos esto. Y ahora vamos a Imperio-Territorio. Norvich. Nos queda solamente esta. Que esta ya verás. Lo que nos va a pedir de pasta. Vámonos. 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 Está cerquita. Lo cierto sería que no nos pidiese mucho. Entonces, ya. Hacíamos otro... Este de Coca gordo. Y... Lo empleamos todo el dinero en exóticos. Tenemos que matarlo. Es de calle, es loco. Cocos Lounge Disco Copyright a saco Pepepepepepepepe Hasta le haré un tajo especial Recuperable Deja a saco Deja a saco Deja a saco No, no e This is patently ridiculous looks to me like a talking circle is an order Do I get hurt? No I'm really getting angry No, por favor, no necesito morir No, por favor, por favor, no disparas ¿Por qué esto siempre se hace? Por favor, señor presidente, por favor ¿Es necesario que esto sea necesario? 42 segundos, esto no va a llegar, Julio No mal que soy un rayo corriendo Parece que llevo hacks de velocidad ¿Dónde está el frangotirador? Pues vale Ok, vale, estaba allí, estaba en esa dirección Ok Super velocidad Pa 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 Ah, claro, lo que tiene es que eso es un bug, ¿eh? Por jugarlo a 60 FPS Cuidado ¿Me explicas cómo le doy al Mendo? Ahí Mira, había un sniper aquí Y ni luce Como un pro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Otro frangotirador Este sí lo vamos a usar No lo veo Lo veo No me acuerdo ni cómo se hacía zoom No, por favor, por favor, por favor ¿Qué estás tan angustiando? ¡Solvete! ¡No! ¡No me voy a parar! ¡Wow, wow, hey! ¡No me voy a parar! 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 Necesito una sniper tirando un buen M16 Vale Vale No podria ser capaz de mirar cuantos malos que me parecía. Mi apariencia a veces me hace un target de este tipo de... Nooo, no puedo mirar de alguien. No te preocupes. Estoy flipando ya, maquinón. Espérate, que si no tienes como disparar ya, maquinón. Joder otro, que pesados, ¿no? Ese si que no se ni donde esta. Me veo. Que no entren. Se me ha colado la rata esa. No le veo, joder. Cago en todo. Mierda. El... El... Parguela de siempre se me cuela, tío. ¿Por qué no hay sniper aquí? Buena. Claro, antes lo que hice mal fue dar prioridad al sniper, tío. Y se me coló el torrija. Está super bujo y esto, tío, va al pavo... Como un misil, como veis, eh. ¿Qué dices, hija? Ah... ¿Qué has de maldita? ¿Qué has de maldita? Tony... ¿Cómo es tu sosa? ¿Tú has de maldita? ¿Tú has de maldita? Tienes toda la protección que nunca necesitas. Tony, Tony, gracias, Tony, gracias. Me encanta trabajar para ti. El horno es tuyo cuando lo quieres. Gracias, Tony. ¿Cuánto va a ser la broma? Verás. Qué cebollazo. Once... Bueno, tampoco... Me lo esperaba peor, eh. Me lo esperaba peor, loquetes. Si hacemos una entrega, lo compramos. Vamos al lío. Sabía yo que este iba a ser caro. Montana. Lo que cuesta subir de reputación, tú. Puff. Lo que cuesta subir de reputación, tú. Vale, bien. ¿Qué sería lo siguiente? A ver, un momento. Little Havana, todo bien. Downtown. Bien, Little Havana. Vale. Y North Beach. Vale, ahora hay que controlar el almacén, supongo. Bueno, loquetes, ya podemos hacerlo del almacén. Tenemos 10 millones ahorrados. Y ya por fin nos dejan. Así que vamos al lío. Último almacén del juego. A ver qué es lo que pasa. De armas. Voy servido. Y let's go. Le parra el Jard Straits. Amigo, lo único que impone en este mundo es tener pelotas. Ok, cocksuckers. You got one choice though. Gaspar is gonna lose everything he ever had to me. The war is almost over. You got that? Come on. Who's gonna face me? Let's go. Damn, man. You must be one. At the top. No. No. It's not over. Hostia, es que bombazo ha pegado esto, no? Come on! No! I told you! No te lo fucking be. Hey, man! You're a bitch! I see you at hand! Go, go. Go, go, go ¿Dónde? Arriba Sniper arriba Hay que hacer ahí Aquí entran más refuerzos Un helicóptero Madre como revienta este arma a los helis Que se integras Tienes que volver a la casa ¿Qué decía ahí? Bueno, ya está ¿Y si no? El último almacén ¿Vale? Y si, perre y si Ya tenemos conquistado El último territorio ¿Vale? Guardaríamos el progreso Y ahora pues obviamente Vicente Ah, mira, igual es esto ¿Vale? ¿Vale? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ah, mira, igual es esto Donde nos da la plantación ...en un despegue. Estoy declarando guerra a ellos, Tony. Estoy en guerra con los colombianos. ¡F***! Los colombianos. Tienen algunos recursos serios, hermano. Lo sé, lo sé. Los colombianos son una organización mundial. Tienen más peces para cocinar. Si nos empujamos demasiado bien, podemos lidiar con esto rápidamente. No sé, hermano. Creo que tú podrías ser así como yo. ¿Cuántas personas tienes que ayudar a nos ayudar? Estoy listo, Tony. Vale, entonces imperio, negocio, plantación. Hay de Al-Saman a defender la plantación. Ocho kilos solo hay aquí, tío. Bueno, pues haremos eso primero y antes de nada vamos a bajar todo esto. Todo esto. Intentar comprar exóticos también. Por aquí. Esto lo tenemos todo. Artículos únicos sería. 16 millones. ¿Dónde vas? 20, 28, 22. Muy caro. En inversiones, nada tampoco. 40, 50 y 60. Nada. Están borrachos, tío. Todo lo demás lo tengo ya. Vale, vamos a traficar con esto. Ocho kilitos. El tema, tío, es que vaya coñazo. Ahora por todas las tapaderas, tú. Realmente podemos... Podemos no cogerlo en todas, pero bueno. Si podemos hacer pasta, pues lo hacemos. Vale, lo que te voy a tener que abortar, ¿eh? Voy a tener que pillar aquí lo que pueda. Y... Entregar, ¿eh? Porque tengo el coche reventado. Ya sabéis que si me lo revientan... Se falla la misión. Con lo cual... Hemos cogido casi todo igualmente, pero... Es una cosa que no... Tampoco entiendo de este juego. Como lo de los matones en los negocios. Que no hacen nada. Salvo atrasar que te rompan el este. No matan a nadie, no nada. No tiene ningún sentido. Es como lo de tener un Lambo y que una banda en una furgoneta te alcance. Entonces, ¿para qué tengo un Lambo? ¿Sabes? ¿Para qué te cuesta tantísima pasta el Lambo? Si en una persecución te... Te enganchan con furgonetas. Es que no... Me he ido a entender muy bien la mecánica. Pero... Estoy jugando fuerte, ¿eh? Estoy jugando fuertemente. Hola, señor Montana. ¿Qué tal? Me voy... A entregar. Porque si me acerco ahí con el coche, loco, me lo van a reventar. Y fracasamos. Con lo cual... Terminamos. Hay que ser listos. 14 millonacos. Vale. Vamos ahora a presión. Vamos a bajar todo esto. ¿Mata a Sosa ya? ¿En serio? Protege la plantación del Sandman. Habría que hacer eso primero. Vale. Entonces... ¿Qué queríamos hacer? Imperio. Territorio. Litra van a limpio. Aquí el Babylon. Sub-Bitch. Ok. Vamos a limpiar esto. Venga, no me metas mucho sable. ¿Vale? Joder, tío. Casi lo hago, tío. Me cago en todo. ¿Cuánto me han quitado? Medio millonete. Amiguete. Ok. Bueno, medio millón y pico. Vale. Pues ahora hay que hacer esto. Negocio. Plantación. Vamos a intentar... Software. ¿Hay algo allí cerca? Plantaciones en las islas, ¿no? Vale. Vamos a intentar... Ir en avión. Vamos a ver. ¿Qué pasa aquí? 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 No hay nada que no podamos arreglar. La plantación. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? El mundo es mío, loquetes. ¿Ahora no se ha quedado claro? ¿No se ha quedado claro? ¿No se nos va a quedar claro? Esta arma está rota, tío. Cuidado. Me emociono. Venga, 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 venid todos los coches que queráis. Todos, todos, venid. ¿Qué más? ¿Qué hace andando? ¿Está borracho o qué? Casa de la plantación. ¿No hay aquí un coche? Pues no. Sí, aquí. A sube, menda. Estás de acelerar, pobre Tony. Vale, debe sobrevivir el Shuttman, ¿o qué? El Shuttman sobrevivirá, no te preocupes. Oh, sin munición, cuidado. Problemas. ¿En serio? Tito balas. ¿Puedo ir con una pipa? ¿No me deja? Claro, tío. Joder, macho, de verdad. No, la hemos liado. Ah, vale, no, no, la hemos liado. Vale, entonces. Vale, pero como quiero armas, ¿cómo lo hacemos? Ahí. Se viene la diversión. ¿Solo cuatro? ¿O es pillar? Eso parece, ¿no? Bueno. Bueno. con mi salud que subir el modo ira me da la salud del sadman me da la salud me da la salud Tony, los colombianos se han golpeado muy duro. Te dije, hombre, están en la mierda por una razón. Sé cuántos son, Tony. Empezamos esta guerra y vamos a terminarlo. Encontraron mi labor de procesamiento, la cerraron y están deteniendo a muchos de nuestros trabajadores. Necesitamos pasar y arruinar esta mierda. ¡Fuck! Estamos muy profundo en esta mierda ahora. Vale, hecho. Misión dura. Bien. Vale, pues esto es Starla. Lo siguiente que es. Negocio Tranquilandia. El cártel de Ortega se ha hecho con el laboratorio de Sandman. Recupéralo. Vale. A ver que la liamos. ¿Dónde está esto? ¿Está en la misma isla? No. Vale. Pues... Espérate. Así se baja. Como un pro. Top bug, tío. El pobre Tony. Ok. Ahora ya si son misiones principales todo esto. Un pro. Entonces, jala. pero igualmente tú flipas lo que cuesta subir el último nivel de experiencia lo bueno que haciendo esto claro, igual nos sirve lo de tener los 30 kilos para farmear ya sin tener que hacer todo este procedimiento y conseguir los últimos exóticos para eso sí, puede valer, bueno tranquila, este es el paraíso, te lo digo yo la reserva de armas vamos a ver ¡Estás muerto! ¡Chupa no verás! Cuidado que me ha dejado bailando. No le dan, tío, la palas, ¿por qué? No, hombre, no, no digas tal. Vamos a intentar. De locos. Para este es demasiado tarde. Hay que ir hacia allá, entiendo. Está a todo buge el pobre Tony, tío. Va como un misil. Pero ahí no se entra. Tengo que ir a pie, me parece. Por la jungla. ¿Quieres más? Tomáte. 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 Tome, Tomáte. Tome, Tomáte. ¿Quieres más? ¡Mátátelo! ¡Suscríbete al canal! ¿Uno? ¿Dónde? ¿Dónde queda uno? Ah, ok. Una misión muy tropical esta, ¿no? ¿Estoy cuanto más, loco? No debería haberme tocado las bolas, los gates. No debería haberme tocado las bolas. No hay peña aquí. No debería haberme tocado las bolas, los gatos, los gatos, los gatos, los gatos, los gatos. Vale. Tres más. Hasta hay que ir en barca. Chula la misión, ¿no? Veis, al juego le faltan misiones así, más misiones principales, tío. Bueno, 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 bueno. ¡Eh, eh, eh, eh! Me la han liado, tío. Que flipas. Pero, tío, ¿esto qué es, macho? Vaya tongo, ¿no? ¡Vuera! ¡Te voy a matar, maldito! ¡Me cago en tu tumba! ¡Quieres un poco de la... ¡Dale, marejón! Ya, así se soluciona. Vale, así llegamos ahora. Con... El modo... Furia. Del tirón a la zona donde hemos palmado. A ver, me falta un paquete. Ahí. Vale. Vamos a ver. Porque aquí se pone la vaina loca. Loca, loca. A ver si puedo evitar meterme en jaleo ahí. ¿Qué pasa? Que no puedo... No avanzo, tío. Hostia, lo que faltaba ahora. Venga, sube, loco. Es que flipa lo que hay aquí, eh. Oscura, eh. ¡Vamos, mete el turbo, Tony, loquete! ¡Vamos, mete el turbo, Tony, loquete! ¡Cuidado! ¡Oye! ¡Vamos, hijo! Me gusta o qué perros. ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! Vale, punto de control, por lo menos. Lo cual quiere decir que si palmo, me dejan aquí. Lleváis claro. Lleváis claro, loquetes, que pierdo los 10 paquetes. Pero hay que llevarlo a la plantación. Están intentando esquivar a los piratas. Porque si no, Gigi's. Está lejos, eh. Porque voy esquivando, más o menos, que si no. Que si no, si no. Vale, entonces, si esta es la fase final de las misiones de este pavo, deberíamos de tener ya la plantación y los 30 kilos en Miami del tirón, sin necesidad de transportarlos. ¿Sabes? O sea que... ¡Guay, guay! Ojalá que para matar a Sousa no nos exijan tener la E. O sea, el respeto al máximo, tío. Porque así vemos el final sin necesidad de farmear, ¿sabes? Vale, pues estamos. De hecho, esto me subirá al respecto, ¿no? Ahí, ahí, bien. Guardamos. ¿Y qué más? Sandman. Compra la plantación. Puf, ya verás. Ya verás la plantación. Lo que me va a pedir tú. Me va a pedir mucha pasta. Tadá. ¡Vamos! de producto de este lado de Colombia. Tienes el sistema de apoyo en el lugar y te ownes Miami. Esto aseguraría que tengas una demanda constante y segura. Se completará tu empire y te permite enfocarte en lo que es realmente importante. Sosa. Esto es bueno, hermano. Real bien. Ha sido un placer hacer negocio con ti, ¿ok? Buena suerte, Tony. Vale, entonces ahora ya con esto tenemos el suministro constante del que me habló el suscriptor, pero ¿cuánto me va a costar la broma? ¿O es que ya la tengo? Vale, si ahora hay que aumentar el nivel de reputación. Vale. Igualmente no tengo pasta suficiente, entonces... En teoría esto está comprado ya. ¿No? ¿O esto qué es? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Ah, igual es la misión principal, la de matar a Sosa, ¿no? Pero aún no puedo. Vale, pues a ver. Vamos a volver a Miami. ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Vamos a ver. Imperio... ¿Es que aquí no hay almacén o qué pasa? ¿Dónde tengo yo aquí el almacén? Ah, es que lo tengo aquí, tío. Ahora vamos a ver. En teoría... Deberíamos de tener eso petado de coca. Ahora. Lo que no sé es si tarda en llegar o cómo funciona la vaina. La plantación ya la tengo comprada, en teoría, ¿no? Entonces no hay que comprarla, te la regala, prácticamente. 30 kilos. ¿Cosecharse en el kilo de coca de tu plantación por 500.000 dólares para este almacén? Vale. Corre. Corre, que me joden. Uf. Uf. Pues me he hinchado. 31 millones. Ahora vamos a Imperio. Presión. Esto fuera. Y esto también. Cuidado que me joden ahora y la liamos. A luego, pringados. Disparad, disparad lo que queráis. Venga, venga, venga. Venga, vamos a blanquear la pasta. Buenísima. Bien. Estoy seguro que podríamos hacer lo mejor la próxima vez. Bien. 28 millones. Pero es que nos piden, tío, los exóticos que tengo que comprar una auténtica barbaridad. Entonces, a ver, a ver, loco, ¿qué? ¿Qué quieres? Torrija. Es que lo venís pidiendo a gritos. Me llevo el Mustang, va. Tenemos 28 millones. Muy huevones. Ahora hay que reconstruir lo que nos han roto y me voy a ir al almacén de siempre a pillar otros 30 kilos. Y ya con eso vamos a pillar el exótico de la poli para que nos deje de tocar las bolas. Vale, vamos a ver. Territorio. Downtown. Bien. Entonces, chofer, loquete, ven para acá. Todo el rato lo mismo. Os dais cuenta. O sea, aquí el juego pierde mucho, ¿eh? Bueno, tranquilo, loco. Relax, ¿eh? Relax. Vamos a ir al almacén de Litrihavana. Vale. Entonces, aquí del tirón me puedo asegurar un cargamento de otros 30 kilos. Y seguro que al subir la experiencia a tope, tío, te bugueate, loco. Tony, please. Muy gracioso, tío. Cuando subamos la experiencia a tope tiene pinta que podremos incluso pillar más. Vale. Al lío. 25 millones, locos. Buena. Hemos pillado todo, ¿eh? 52 millones. Vale. Ahora vamos a Imperio. Presión. Bajamos todo esto. Vale. Y... Blanqueamos. Vamos allá. Joder. 18%. Bueno, venga. 4 millones me quitan, ¿sabes? Ay, señor. 47 millones tenemos igualmente. Vale. Entonces, ¿con esto qué podemos hacer? Exóticos. Inversiones. Este sería 40 millones. ¿Qué es lo que hace esto? Vale. Este es para que miren hacia otro lado los polis. Deportes, Montana lo tenemos. Financiera son 50 millones. Y defensa 60. Con lo cual vamos a pillar ya del tirón asesoría. Vale. A tope. Me quedan 7 millones. Ya vamos por la mitad. Vale. Y... Pues a seguir. Ahora más cómodos porque la poli no nos va a tocar las bolas. Vale. Entonces, pues guay. Vamos a llamar al chofer. Limusina. Y a repetir otra vez lo mismo. Este tío es absurdo, pero bueno. A ver, realmente es así, ¿no? ¿Qué va a hacer un narco? Ah, por cierto, un momento. Imperio. Territorio. A ver... Todo bien. En Don't Town. Vale, todo bien. Y ahora el tema es que no puedo elegir ahí. Vale. Digo, una vez sales no puedes volver a elegir. Pero sí. Vale, quiero ir al almacén de Litle Habana, loco. Ahí. Porque ya me sé de la ruta bien ahí. Entonces eso. Muy bien, locos. 35 millones. Vale, pues ahora me vengo a Exóticos del Tirón. Y ahora vamos a terminar de comprar ya... de garaje... toda esta basura. Todos los coches. Los más caros los tengo ya, realmente. Hostia, este para... repartir y tal puede estar chulo, ¿eh? Tres millones ese, tú. ¡Puf! 160.000... 10 millones. El Whisky Ghost. Pues también. 2 millones de experiencias, ¿sabes? ¿En serio, tío? ¿8 millones? Vale, ya lo tenemos. Vale, nos quedamos con 12 millones. Por fin lo conseguimos, locos. Vale, vamos a blanquear la pasta. Y al final del juego, ¿no? Entiendo, por cierto. Presión toda a cero. Es que pensar, tío, que de 30 y pico millones... quedarse con 12... 11 millones... Hemos dejado mucha pasta. Nos hemos comprado todos los coches. Vale, a ver lo que me dejan aquí. 18. Qué chungo, tío. Bueno. Está bien. Vale. Ya está. Ahora llamamos a la limu. ¿Estás tonto? ¿Qué os pasa? Vamos a llamar a la limo. Nos vamos a la mansión. Ya tenemos el respeto a tope. Vale. Y nos vamos a por Sosa. ¿Qué es lo que yo te digo? O sea, quiero decir... ¿Para qué queremos ahora... el poder traficar con los 30 kilos y tal? Tanta comodidad. Si vamos a acabar con la historia principal, realmente. Y este juego de secundario... vale si acumular dinero, ¿no? ¿Para qué? No sé. En fin, estamos. Tenemos la E. Se ha alcanzado el nivel de reputación 8. Todos los artículos exóticos están desbloqueados. Todos los proveedores están desbloqueados. Todas las armas están desbloqueadas. El mundo recordará tu nombre. Eso seguro. Estás un poquito nervioso, ¿no? Sosa. Imperio. Mata a Sosa. Vete a Bolivia. Vale. Antes de nada... Vamos a pillar... Material. A ver... Chófer... Lo de Bolivia es ahí, ¿no? Vale. Vamos a decir que nos dejen aquí. Ahora llamamos al chofer. Le decimos que nos traiga... Yo que sé cuál. Este mismo. Ocasión especial, ¿no? Armero. Que se te ve el plumero. Vale. Y lo tenemos ahí. Y ahora yo voy a llamar... A este buen hombre. Vale. Compramos este. Y ahora tenemos el arma mítica, ¿no? Si no me equivoco. Buen trabajo. Joder. A ver. Deja esto. Este es el arma mítica de la peli. Joder. Ahí. Te pillas esta. Y un momentito, ¿qué más tienes? La de Serigel. Yo creo que voy a pillar la MAC. Fíjate lo que te digo. El sniper. Con su muni. ¿Es infinita la munición o qué? Ahí. Y la MAC, ¿no? Bueno, podemos ir con el lanzapepos. ¿Qué opináis? Vamos a pillar aquí el lanzapepos. Lanzapepos top. No, ese no. Sniper. Y lanzapepos top. Ahí está. Venga, vámonos. Se viene el ending. Muy repetitivo el juego en el final. Lo quites. Ya os digo. O realmente, en su totalidad, repetitivo. Porque tú al rato tienes que estar haciendo lo mismo. Pero bueno. Al final se pudo hacer algo, ¿no? Vamos, loco. Te veo nervioso. Zapateando. Nos vamos a Bolivia, titanos. Let's go. Vamos allá. La casa de Sosa. Es esa. Igual que en la peli. Uf, se va a liar. Fuerte. Mira al abogado. Traidor. ¿Dónde está? No. Get to the point, Alex. Montana's been a fly on our shit ever since you sent your hit squad to Miami. Since then, he's been on a goddamn mission to personally fuck us in the ass. Yes. Well, I might remind you that you haven't been any more successful at taking care of Montana than I have, Mr. Gomez. Hey, I never had a problem with him until you start the pot. I hold you responsible, Alex. And the only reason I'm here is to make sure that I get a deal out of this. Ah, fuck. Why don't you two stop bickering about who fucked up where... Put your money where your mouth is. Sosa, you have connections with the military here. Give him some money and roll some tanks on the prick. Come on. Do you believe our friends in Washington would approve of Bolivian tanks on the streets of Miami, George? Fuck Washington. I got them in my back pocket. A few greenbacks spread to the right hand. You make them look the other way for a day, never hurt anybody. Jesus Christ, you fucking lawyers are all the same. Montana has declared war on everybody in Miami. And he's obviously not going to stop until he steps into this goddamn living room. Hmm, 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 hmm. Eh, 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 eh. ¿Eh? ¿Para qué compro yo todas las armas, Julio? Tú está petado. Tú es una ratonera, tú. Tú muerto, ¿eh? ¿Ahora quién está en casa de quién, perro? Tú muerto. Tú muerto. Y yo solito. Máquino. Pero no entiendo por qué me han quitado las armas, tío. Tú muerto. Tú muerto. Tú muerto. Está cerrado, mierda. Qué estafa. Estoy muerto. Pero qué estafa. No hay curación aquí, claro. Es que lo de las armas es un jaleo, ¿eh? ¿Qué proceso tiene esto de lejos, tío? No hay curación. No hay curación. No hay curación. No hay curación. Sí, sí. Vamos, 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 dame el rage Retroceso tiene, tío, te la pones de sombrero, macho Bien, buenísima Vale, ahora V Va a morir, eh, pero bueno Corre Vida, 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 vida Quedan cuatro gatos, eh Vamos, loco Zapatea, zapatea Aquí está abierto ¿Dónde está el mierda este? Traidor Mejor Joder Joder, chico, hey, hey, come on, you need to think about this, you got to think a little more Fuck you, George, you fucking worm Put the fucking gun away, what are you crazy, why are you, are you on drugs? Well, yeah, I guess, okay, well Prepare to fucking die Fuck me in the ass Dicho y hecho Uno menos Y ahora hay que pillar el bazooka, entiendo Vale Vamos, Tony, loco Todo tuyo Todos tuyos Holy shit, Montana, how the fuck did you get here? How many babies have you eaten today, Gaspar, huh? Babies? What the fuck are you talking about? You still fucked up on your own supply? You fucking addict You have no respect for this business All I care about is Sosa's head on a platter to serve to the fucking dogs All I care about is Sosa's head on a platter to serve to the fucking dogs I'm off I'm off Fucking die ah va va por el bug de los 60 fps es acaba antes la furia y todo ahora hay que un botiquín qué locura de misión me matan uff tú que no paran de venir hay que subir aquí mierda joder muy bien íbamos tío que chunga chaval la misión increíble m ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, camarero, el pavo. Bueno, de mayordomo. Pues he estado locos. Scarface, the world is yours. Si os ha molado, sabéis que lo podéis apoyar con vuestro licazo, vuestro comentario. Suscribíos al canal si no lo estáis para más series de este estilo. Deciros lo que ya os he dicho en repetidas ocasiones. El juego se vuelve muy, 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 muy mega, mega, hiper repetitivo. Vale. Pero bueno, había que acabarlo porque me podían las ansias de ver qué pasaba si llegábamos hasta Sosa. Y ahí está. Ahora se te queda el mundo abierto y tal. El juego, como estáis viendo, como ya os he explicado en varias ocasiones, tiene mucho bug en PC. Es un juego que no funciona bien en máquinas modernas. Y es por ello que con los 60 FPS, pues, le ha dado ahora, porque el inicio de la serie no iba así. Le ha dado ahora por acelerar el movimiento de Tony. Pero bueno, por lo demás, el juego va normal, con lo cual no ha influido en el gameplay. Así que, sin más loquetes, ahora sí, por aquí me despido. Si os amáis, sabéis que lo podéis apoyar con vuestro licazo. Hemos conseguido acabar la serie, ¿vale? Y nos vemos en la siguiente. Con más y mejor, ya lo sabéis. Hasta la siguiente. Bye. ¡Suscríbete al canal!